Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un agradecimiento a los superchats de Fernando Quiroz y Karas Hernández. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de Totío Elbatsi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hacer una donación por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Apocalipsis Island 8 México Capítulo 1 El profesor abrió los ojos y lo primero que pensó fue que, para ser el cielo, olía bastante mal. Y para ser el infierno, estaba demasiado iluminado. Identificó una grieta y siguió su camino a lo largo de un techo gris mugre que se extendía más allá de su campo de visión. Distiguió entonces una lámpara que colgaba del techo. Quiso girar la cabeza y no lo consiguió. Era como si pensara... Cientos... Y miles de ideas. El infierno se decidió entonces. Aunque un infierno con muy poca clase. Nada que ver con los dibujos de Doré, o las ansiacionalistas lluvias de fuego de aquellas lecanas lecciones de catecismo de su infancia. Intentó emitir un sonido y lo mismo. Empujar la voz fue como pelear con un pedazo de tela endurecido en el interior de su garganta. Tragó una saliva inexistente y le dolió como si jamás hubiera tragado nada antes en toda su vida. Jamás nada antes en mi vida. Pensó. Y se sorprendió con esta mínima concatenación de palabras. Porque sabía que estaba vivo. Y no sabía si valía la pena regocijarse en ello. Procuró calmarse y abarcar un poco más con la vista. La alhambra caída, el techo, la grieta, la cama... —¿En qué cama estoy postrado? —pensó. Identificó una bolsa transparente seca de medicamento, sostenida de un soporte metálico azulado. La gotita muerta, la manquerita vencida. Colgando, examinó. El fuerte olor a mierda y insecticida. Hizo el mango de incorporarse de todos sus huesos crujieron. Sus músculos despertaron. La cama rechinó. —¡Carajo! —pensó. Ese movimiento fue lo que le permitió darse cuenta de que estaba desnudo. Le maravilló sentir sobre la piel la espalda y los glúteos, la dura superficie del colchón. Luego, el tacto de un tubo que salía directamente de su estómago. Comprendió que aquello que olía tan mal era el mismo. Él y todo lo que había expulsado su cuerpo. —¡A la mierda! —insistió mentalmente. Le hizo un esfuerzo mayúsculo para torcer el cuello y abarcar más con la vista. Hundió la cara un poco más en la almohada, pero apenas consiguió mirar hacia un costado con el ojo que sobresalía de la tela del cojín. Advirtió entonces que estaba en un hospital. A su lado, una hilera de camas vacías, empujadas todas contra la pared. Más allá del mostrador de informes de ese piso del hospital, los letreros que indicaban los números de camas y habitaciones, las recomendaciones para dar la batalla a la diabetes y la obesidad. A través de la puerta arrancada de sus cosnes, las escaleras hacia el piso superior y hacia el inferior, las paredes cacarizas de mosaicos, la luz de sol entrando oblicua al abandonado piso. Ni un solo ruido, aunque las ventanas rotas dejaban pasar una tenue vientecilla que por momentos confría a las esquinas de los despegados carteles un mínimo aleteo. —¡Qué chingados pasó! —se dijo ahora, un poco más honestamente. Unas lejanas campanadas de iglesia embadurnaron el silencio con un toque de engañosa cotidianidad. Advirtió que el piso era víctima del desorden y que había sangre aquí y allá, en el suelo, en las paredes. Sangre seca, pero sangre al fin. Un par de moscas revoloteaban sobre su cabeza. Resopló y borzó la memoria. Pensó en algunos nombres, datos, asideros mentales. —Instituto Independencia. Es donde doy clases a puros delincuentes. Mario Holanda. Es el cabrón de mi jefe. Rogelio Andrade. Es el cabrón de mi mejor amigo. 19 de octubre. Mi cumpleaños. Chihuahua número 11. El edificio en donde vivo. 11.523 pesos. Es el dinero que le debo al fisco. 54.000 pesos más intereses. Es la lana que le debo a mi hermano en Torreón. 969 WGH. Las placas de mi carcacha. Un suru que hay que encender a patadas. Y luego, como si lo hubiera estado evitando deliberadamente. Carolina Escudero Hernández. Mi esposa. Gustavio Tapia Cortés. Ese soy yo. Volvió a intentar emitir un sonido y ahora consiguió gemir. Algo es algo. Pensó. Pues seguramente tendría que intentar pararse en algún momento. Ir al baño. Conseguir agua. Lo que fuera. ¿Cuánto tiempo llevará aquí? Regresó la cabeza a su posición original. Mirando hacia arriba. Consiguió aclararse la garganta carraspeando. Fue como meter una mano bajo su piel y rasguñarse el pecho. Apretó los ojos de dolor. ¡Re mierda! ¡Luis Rebolledo Horta! Apareció súbitamente el nombre. El cual repitió. ¡Luis Rebolledo Horta! ¡Es mi alumno! Algunas piezas empezaron a embonar. ¡Luis Rebolledo! Estábamos a media clase de matemáticas. Un eje cartesiano en el pizarro. La explicación de una fórmula y entonces... Gritos. Principalmente. Ocupábamos el... 202B y traté de que se serenara. De que se serenara. Pero como si Luis Rebolledo Horta ya tenía sujetada de los pelos a Marina León. Como si ya la mordía en el cuello. Cualquier otro profesor habría hecho lo mismo que yo. Salgan en orden. Vamos a clausurar el salón. Los gritos. Principalmente. Ya había venido brotes. Pero en la ciudad apenas empezaban. Y tal vez... Luis Rebolledo y Marina León fueran casos aislados. Intenté cerrar el salón. Los chicos llorando y corriendo y entonces el golpe de la puerta. Nunca fue bueno en la escuela. El cabrón de Luis. Ni siquiera en deportes. Un poco gordo incluso. Pero qué manera de empujar la puerta. Atrás de mí solo había un barandar. Y entonces... Y entonces nada. El profesor tiró de la línea de sus recuerdos para darse cuenta de que en efecto... No había nada. Nada más. Cayó del segundo piso y lo siguiente fue despertar ahí oliendo a mierda. Tal vez en tres días la ciudad ya se llenó de zombies. Pensó. Y por eso aquí no hay nadie. Nada. Y por eso no se escucha ni un jodido ruido. Hizo un esfuerzo subrumano y consiguió levantar la mano derecha. Estirar los dedos con uñas sumamente largas. Encogerlos. Una mosca caminando sobre el índice a sus anchas. Se llevó la mano a la cabeza y presa de temblores. Se palpitó la nuca. Los largos cabellos. Advirtió que no le dolía nada en esta. A pesar de que recordaba haber caído de espaldas hacia el patio. El dolor y luego el pum. La nada. Un milagro. Pensó. Se ocurrió alguna contusión. Nada de cuidado. Apenas. Un maldito desmayo. Y el eco de un objeto metálico cayendo. En algún lugar del hospital, pero. No en sus recuerdos. Aquí y ahora. Tengo que incorporarme. Más ruidos a la distancia y más esfuerzos sobrehumanos para levantar el cuello. Apoyar los codos. Separar la cabeza de la almohada. Sintió por primera vez el catéter insertado en el pene. Tuvo que regresar el cuerpo a la cama completamente fatigado. La maquera que desembocaba en el interior de su estómago le causó un poco de daño. Reparó en su mano por primera vez. En la delgadez de esta. La increíble ausencia de tono muscular. Bueno. Querías bajar de peso, pinche Carolina. Pues ahí está. Pero luego. Pensó que nadie baja tanto de peso en tres días. El golpe de una puerta contra la peleta. El picaporte contra el ladrillo. Y ahora pasos. Pasos en las escaleras. Esa no era su imaginación. Eran pasos efectivamente acercándose. O alejándose. Alguien. Oigan. Dijo con un gruñido. Pensó por primera vez que seguramente conseguiría vivir. Vivir. Extraña palabrita. Con todo lo que implicaba. Caminar, ver el sol, tomarse una cerveza. Vivir. Esa otra persona le ayudaría a levantarse. Le ayudaría a beber un poco de agua. Tal vez le convidaría de su alimento. Le ayudaría a volver a su casa. A sus cosas. Vivir. Me merezco. Unas godidas vacaciones. Pinche el anda. Nadie saca cinco metros de nalgas y vuelva al trabajo como si nada. Además. Me empujó uno de los alumnos. Eso debe de contar, ¿no? Oigan. Quiso decir. Acá. Pero esa mínima consonante le cortó el cuello como una cuchilla y tuvo que conformarse con puras letras A. En todo caso, sabía que el sonido había viajado hasta los oídos de aquella otra persona en el recinto. De pronto. Pudo mejorar. Su lengua. Así como mojarla en un poco de agua. El cual se volvió una meta posible. La felicidad más pura. Agradeció en silencio que los pasos ahora se aproximaran. Giró el cuello. A través del marco de las vencidas, puerta del piso apareció. Una enfermera. Sí. De eso no cabía duda. Pero no era en absoluto. El tipo de enfermera que te toma el pulso. Te mide la temperatura, ajusta el volumen a la tela y te acomoda el almohadón. No, señor. Estaba perdido toda vocación de servicio desde hacía mucho tiempo. Eso estaba clarísimo. La mirada enloquecida, el blanco uniforme hecho jirones y sucio de sangre, los cabellos vueltos en negro matorral, descalza y emitiendo gruñidos. Era el último que cualquier postrado en una cama en el hospital desea ver cuando se siente deseoso de pronta recuperación. Y mucho menos, si un colpaleciente ha descubierto minutos antes de que no pueda mover ni el meñique ni sentir como si estuviera tratando de levantar un piano. Los ojos del monstruo se encontraban con los del profesor. Un grito de satisfacción colmó su garganta. Y fue inmediatamente hacia él. ¡No! Gritó el profesor. Una clara exclamación que no necesito de ninguna ayuda para ser expulsada. Por la mente del profesor pasó aquella vez que estuvo internado por apendicitis y la enfermera de turno no dejaba de palparle el vientre para monitorear el dolor. Cada vez que ella presionaba, él sentía que, por su mente, pasaba una sola descripción. ¡Demonio infecto del averno! Pero incluso aquella frase le quedaba corta a aquello que se aproximaba en ese momento hacia él. El zombi no apartaba la vista de su víctima, seguro de que en breve se daría un banquete de lo más apetitoso. El profesor, mientras tanto, echaba mano de todas sus fuerzas para levantarse, echar a correr, ponerse a salvo. Pero lo único que consiguió fue arrancarse la manguera del estómago, girar y alcanzar malamente la orilla opuesta de la cama. Se sujetó del barandal, pero le venció su cuerpo, que regresó a la posición original de rebote. El zombi ya estaba a menos de cinco metros de él. El profesor pensó que era la manera más patética de morir después de haber sobrevivido a un clavado de cabeza al asfalto sin red de protección. ¡Auxilio! Cualquiera que se vea en una situación de peligro como esa, recupere el habla milagrosamente. ¡Alguien! ¡Auxilio! Levantó sus dos manos y las opuso en dirección al monstruo que ya se acercaba. A su paso cancino de zombi. Ambas palmas de las manos en dirección hacia la enfermera que seguramente, al alcanzarlas, las mordisquearía entusiastamente. Comenzando por los dedos. Ya estaba un paso del barandal de la cama cuando se escuchó una detonación. Y el profesor advirtió que el rostro de la enfermera se tornaba instantáneamente en una boca abierta, una flor negra de huesos, sangre, cartílago. Él mismo recibió en la cara parte de la pulpa que salió expulsada del cráneo hecho pedazos. ¡Te tengo! Dijo una voz a las espaldas del zombi que, sin embargo, no dejaba de avanzar aún presa de su frenesí. Las manos del zombi, ahora cagrente de rostro, alcanzaron las ropas del profesor. Pero entonces ocurrió otra detonación y, ahora sí, el no muerto quedó completamente sin cabeza. Se venció sobre sus rodillas y siguió tratando de palpar lo impalpable, aunque ahora tirando en el suelo y presa de los últimos estertores de vida, hueso tan parecido a la vida. Odio que no se muera de inmediato, dijo la voz. El profesor pudo utilizar ambas manos para limpiarse el rostro. Se despegó de la frente un pedazo de cráneo y un poco de sangre viscosa que corre por las rígidas venas de los zombis, tan parecida a la salsa de chipotle a rancia. —Esto hay que celebrarlo —dijo la voz, a la que siguió el sonido de un motorcito. El profesor entonces distinguió a un hombre mayor, con anteojos y cabello calo, sobre una silla de ruedas, sosteniendo una escopeta aún humeante entre las manos. Avanzaba hacia él con la sonrisa en los labios. Le ayudaba a moverse un ronroneante motor instalado en la silla de ruedas. —¡Dos buenas noticias! Sacó de un bolsillo interior de la gabardina que portaba una botella de whisky, a la que le dio un apurado trago. —La primera. Al fin pude cazar a esta bruja desgraciada que nunca dejó de rondar el hospital. —¿Y la segunda? Hizo una pausa melodramática y extendió la botella a ese profesor. —¿Usted ha despertado? El interpelado apenas pudo hacer un mínimo movimiento con el brazo sin conseguir alcanzar nada. —Sí, era de esperar —dijo el menos válido—, que con el tiempo que llevaba postrado no pudiera levantarse. Pulsó la palanca de su silla de ruedas para conseguir acercarse lo más posible a él. El cuerpo del zombi crujió bajo la armatoste sobre el que se desplazaba el recién llegado. El viejo le pudo poner al profesor sobre los labios la boca de la botella. El profesor sintió el ambarino líquido quemándole las papilas, pero aún así se sintió agradecido y hasta cierto punto afortunado. —Por cierto, soy Roque Mancilla —se presentó el viejo, dando un par de palmaditas al antebrazo del profesor. —Y siquiera me opinió, qué bueno que al fin despertó porque esto ya se estaba volviendo un muladar imposible. —Al principio tuvimos bastantes escrúpulos, usted me entiende, pero de un momento para acá ya nos dábamos por satisfechos con que no se murieran. —¿Qué? ¿Cómo? Roque dio otro trago al whisky y al fin le volvió a enroscar la tapa para devolverlo a su cabardina. —Todas las secreciones, querido profe. Llevamos meses dejándolo marinarse en su propio jugo. —A las moscas las mantenemos a raya como podemos. Tomó un atomizador cercano y lo hizo escupir ráfagas de insecticidas sobre el cuerpo del maestro. Los insectos huyeron momentáneamente. —Pero la verdad es que de unos meses para acá, verlo respirar era lo importante. —Usted disculpará. Alimentarlo no era problema. —Introducí a las papillas por el acceso directo que le hicieron en el estómago, pero el resto... Ahora el viejo sacó una cajetilla de cigarros y de esta... un cigarrillo, mismo que prendió con un encendedor que también extrajo de su cabardina. Con un gran deleite expulsó el humo. —En fin, no se puede pedir demasiado un hombre como yo, ¿verdad? Antes digo que no lo devoró ninguna de estas animañas. Tengo el cuarto de al lado lleno de bonitos cadáveres. Lo contempló por algunos segundos, disfrutando su cigarro. El profesor se esmeró por doblar una rodilla. Hasta ese momento sintió la porquería en la que se encontraba depositada. —Me urgiré al baño —dijo con toda claridad y convicción. —Sí, que lo diga. Pero no se preocupe. Después de tanto tiempo tiene derecho a unas cuantas horas de reflexión. —¿Tanto tiempo? Pues ¿cuántos días han pasado? Roque Mancilla aprovechó para volver a tomar el arma. Doblar el cañón e incrustarle dos nuevos proyectiles. En un centimelo regresó a su forma. Se asomó por la mira y lo recargó en su silla. —¿En serio que no tienes ni idea, ¿verdad? —No. Según Malasangre, lleva usted un año y medio. Días más, días menos. En esta lamentable condición que ahora posee. Capítulo 2 Malasangre se enfundó el relucínte casco negro, ya que estaba encima de su motocicleta. De una patada consiguió que el motor rugiera. Y después de dos buenos acelerones, activó la puerta de la cochera. La cortina metálica comenzó a ascender y Malasangre la observó con paciencia mientras palpaba la pístola que llevaba en una funda sobre el cinturón. Apenas por debajo de su chamarra negra con una calavera en la espalda. No sería la primera vez que el ruido de la cortina trajera a alguno muerto. Y dejarlo entrar sería lo primero que habría que evitar. La cortina se levantó por completo. Y ante la ausencia de hordas cadavéricas que se quisieran colar en el edificio, la moto volvía a rugir y atravesó la puerta en un centimén. El mecanismo estaba intervenido de tal forma que, en cuanto la puerta abría, dos segundos después reiniciaba su movimiento para volver a cerrarse. Era una medida de seguridad necesaria. Pero dos segundos le bastaban, siempre en Malasangre, para abandonar el edificio. El mismo que había equipado para realizar una defensa digna de armagedón. Si es que era necesario. Tras la puerta que acababa de cruzar, había ribles de repetición apuntando hacia la calle. Todos a la espera de ser accionados en caso de un motín zombie o cosa singular. Ninguna medida le parecía menor a Malasangre. Y esa era una de tantas cosas. Finalmente, contaba con un arsenal completito a su disposición. Se detuvo sobre la calle. Miró en ambas direcciones. El panorama usual, algunas fiambres acabándose de pudrir. Autos desvencijados, durmiendo el sueño del abandono. Basura, un poco de viento, cielo despejado. Ningún zombie a la vista. Hizo que el escape de la moto gruñera como una bestia malhumorada. Pensaba peinar la zona del otro lado del eje central. Como había estado haciendo las últimas dos semanas. Varios edificios aún contaban con vibres y no faltaban autos con gasolina listos para ser ordenados. Podía ser un buen día. Y aún no daban las 10 de la mañana. ¡Malasangre! Se escuchó un grito a sus espaldas. Sacó la artillería pesada en un santiamén. De su espalda extrajo un AR-15 cuyo cañón dirigió hacia el sitio del que surgió la voz. Hasta Malasangre sabía que esto era un alarde innecesario. Pero siempre valía la pena dejar en claro que no estaba para jueguitos. Un muchacho rubio de aproximadamente 12 años. Con el cabello crespo desmeinado y anteojos de armazón negro a los que les faltaba un ente. Se acercó corriendo. Llevaba botas militares. Pantalones holgados. Playa de tirantes. Y una manera de arma. Un bate metálico de béisbol. Como casi todo el mundo estaba listo para no dejarse morder por ningún zombie sin dar batalla. Malasangre lo miró con reprobación. A diferencia de casi todo el mundo. Malasangre siempre llevaba ropa reforzada. Pese al calor. En su opinión siempre era mejor tolerar la incomodidad del calor extremo que enfrentarse a la posibilidad de que los dientes de un zombie alcanzaran su piel al primer mordisco. Pero prácticamente solo ella pensaba así en días de calor extremo. ¿Te acompaño? Dijo el chico con una chispa singular en la mirada. Malasangre pensó su respuesta. Levantó la visera del casco para mirar al muchacho de frente. El agua azul tras la mica de su único lente se veía empequeñecido por los gruesos del anteojo. Deja de acosarme, Urquiza. Oye, no te acoso, pero podríamos hacer equipo, ya te lo dije. Yo no hago equipo con nadie. Regrésate con la cerda y los boinas negras. Por favor. Se encogió de hombros. ¿Esos idiotas? No los necesito. Y tampoco me necesitas a mí. Malasangre volvió a bajar la visera del casco y echó a andar la motocicleta. Sabía que el ruido atraía a los zombies. Así que lo mejor era alejarse. No hacerle la mala obra a Urquiza de convocar algún desfile de muertos vivos. Se colocó los auriculares y encendió el iPod. El Shuffle escogió una canción de pop en español. La única música que le gustaba. Como otras veces quiso patrullar antes las plazas de Río de Janeiro y los alrededores. Darse una vuelta para confirmar que la cantidad de zombies de la zona era tolerable. Ingresó al parque con todo y motocicleta y se dejó llevar por el trazo de los caminos adoquinados para cerciorarse de que no había gérmenes de muertos vivos recientes. Todo lo que halló fue un hombre con el rostro prácticamente deshecho por las moscas y sus larvas. Recostado contra un árbol como quien busca la sombra mientras espera el autobús. Sus ojos le inspeccionaron y emitió un patético gemido de moribundo. Mala sangre prefirió no gastar un aval en él. Volvió a la calle. La canción en sus oídos le confería a la mañana un falso aire de optimismo que no quiso desdeñar. A fin de cuentas lo tenía todo consigo. Municiones. Un lugar donde guarecerse. Combustible. Salud. Si acaso lo único que lamentaba era tener que seguir pegando carteles por todos lados. Y probablemente seguir alimentando una esperanza que en su opinión solo se terminaría el día de su muerte. O el día del reencuentro. Si es que este era en verdad posible. Prefirió no estropearse el buen ánimo. Que ya comenzaba a echar raíces y continuó con la patrulla. Después de la vuelta reglamentaria tomó Orizaba en dirección a Álvaro Fregón. Lo hacía regularmente con el fin de echar un ojo a los Buenas Negras. Apertrechados en una casa LAM. Un antiguo recinto cultural que ahora albergaba a unos 40 o 50 menores de edad. Los días que abandonaba su propio fortín se congratulaba de verificar que el vigía sobre la barriqueada estaba listo. Y en su puesto. En esta ocasión un niño moreno. Calvo y con el torso desnudo sostenía en sus manos una tableta electrónica. Levantaba periódicamente la vista para asegurarse de que ningún zombie o intruso intentara traspasar. Y seguía jugando en la tableta. La barricada no era sino un montón de porquería de lo más variada. Desde televisores hasta de prensas de autos. Que impedían el paso donde antes había existido una reja. Del otro lado alguna vez un restaurante, una librería, oficinas. Ahora era el campamento de unos mocosos que había aprendido a sobrevivir. Como todo el mundo. Escamoteándole. Segundos a la muerte. ¡Holarte! Llama al comandante. Dile que quiero hablar con él. No está. Respondió el niño sin levantar la vista de su juego. Es importante. ¿Qué no oíste? No está, mala sangre. Y ya me hiciste perder, carajo. Mala sangre agarició la idea de dar un par de tiros al aire y convocar a algún zombie de la cercanía. Pero no valía la pena. Ni por los tiros ni por escarmentar a aholarte. Pero se hizo rugir la motocicleta para encaminarse, ahora sí, hacia el oriente. Avanzó por Orizaba evitando los autos que aún estorbaban el paso. Esos que nadie había querido orillar como si habían hecho en algunas avenidas principales por las que transitaba cualquier vehículo automotor de nuevo orden. La ventaja de andar en motocicleta era que su único impedimento era trepar a los árboles. La ciudad y su tiradero le eran indiferentes. Con absoluta tranquilidad, mala sangre se movía por toda la ciudad sin ningún problema. Y por ello, utilizaba las calles como si no estuviera la mayoría convertidas en una infame colección de despojos de autos, muebles y pedazos de muebles, esqueletos humanos y animales. Desperdicios metálicos, plásticos, vidrio, ramas, hojas, millones de hojas, restos de batallas y de carnicerías. Lodo y polvo y sangre. Y más sangre. En un año y medio, el servicio de limpieza era una de las cosas que más extrañaba en la pesadumbrada ciudad de México. Dio vuelta en la calle de San Luis Potosí y disminuyó la velocidad antes de sortear un poste vencido. Aferrados, pensó, mirando en dirección hacia Avenida Coautemoc. Un par de sobrevivientes empujaban un carrito de supermercado repleto de cosas a lo largo de la calle. Se trataba de un escuadrido señor y acaso una señora, igual de famélica. Él era quien portaba el arma, sujeta al hombro, un lamentable horrible de municiones. No todos contaban con la suerte de mala sangre. Quien se había hecho con todo un arsenal militar gracias a cierta ocurrencia posterior al día en que todo se lo cargó el carajo. Cuando entró a hurgar en el almacén de una empresa de seguridad y transportes de valores, iría con 25 armas de grueso calibre, 8 pistolas y balas, como para sostener una guerra en varios días. El sujeto que empujaba el carrito bien hubiera podido ser confundido con un zombi de no ser por la ropa limpia, probablemente producto del botín que iba en el interior del carrito. Ropa, libros, una guitarra, comida rancia y con toda seguridad joyas y oro, que habrían extraído de algún departamento aledaño. Pobres aferrados, pensó Mala Sangre, volviendo a sentirse afortunada. Ella contaba con un vehículo, armas, comida y un lugar más o menos confortable para comer, dormir y aliviar el intestino. Contaba también con la convicción de que los zombis no conquistarían el planeta ni acabarían con él, y que podía vivir con ellos mientras no volvieran a ser la plaga de los primeros días, donde los ataques eran multitudinarios. Sí, definitivamente volvía a sentirse afortunada. Avanzó sobre San Luis Potosí, no sin antes hacer una avenia al pasar al hombre, que la contempló sin desconfianza. Giró en Wauktemo que hizo chillar las llantas luego de hacer un poco de eslalón con los cascarones de autos a media avenida. La idea sería ir por el viaducto hasta el otro lado del eje central, buscar provisiones y preferentemente a gasolina. Entonces, se detuvo en el cruce con Antonio Anza. Le llamó la atención una congregación de zombis en la estación del metrobús de media calle, justo sobre lo que antes servía de andén para el ascenso y descenso de pasaje. Se acercó con todo el descaro del rugido de su motor. Los zombis miraron hacia ella. Un par decidió que no sería mala idea ir en pos del banquete recién llegado. Mala sangre se levantó a la viscera del casco y contempló la escena, sabiendo desde que el tiempo que le tomara a los zombis alcanzarla sería de un par de minutos. ¿Cuánto más? Advirtió que la manada de devoradores de carne, unos siete en total, daba cuenta de una señora gorda. Ahora reducida a un amasijo de tirones sanguinolentos. La víctima llevaba ropa deportiva rosa al momento de ser alcanzada. Un par de zombis compartían cristianamente el mismo brazo, casi del tamaño de una pierna. Mala sangre pensó enseguida que eso valía la pena de ser investigado. Solo conocía en el nuevo orden del mundo a una persona obesa. Un señor. El líder espiritual de los hermanos del mundo. Y ahora repentinamente esta señora que infelizmente pasaba a formar parte de los que ahora no celebrarían la próxima Navidad o el Año Nuevo. De alguna manera la señora se las había ingeniado para conservarse en sus buenos 140 kilos de humanidad desde el día Z. Valía la pena indagar porque a partir de esa fecha, lo más común era vivir con el pellejo pegado a los huesos. Y aunque había quien más o menos se mantenía en forma, como era su caso, gracias a un meticuloso y constante buscar de víveres, en general, los sobrevivientes más robustos pasaban apenas por encima del promedio. Los dos zombis que la señalaron como platillo digno de ser agregado al banquete ya habían bajado de la estación y que habían cruzado el carril del metrobús. En ese momento se encontraban a pocos pasos de la motocicleta. Fue cuando Mala Sangre decidió que serían dos balas muy bien empleadas. Dio en el banco el primer disparo. El zombi que estaba más cerca, un hombre de traje y corbata, perdió la posibilidad de volver a usar sombrero en un santiamén. El otro zombi, un chico de apenas unos 15 años o algo así, recibió la detonación en plena garganta. El cuello demostró que, sin hueso y sin la mayor parte del músculo, se volvió un órgano bastante incompetente. La cabeza se desvencijó hacia un lado y, aunque ambos cadáveres siguieron por algunos segundos con el ímpetu de vida de su espantosa condición, no tardaron en quedar inmóviles en el asfalto. Los otros zombis fueron más precavidos. Siguieron acabando con la señora sin reparar en la mala sangre. Pero ciertamente la mejor manera de descubrir el hilo sería a través de los sujetos personales de las que, en ese momento, saciaba el apetito de los muertos vivientes. Con la pena, muchachos. Pero hay prioridades. Apagó la motocicleta. Sapeó. Fue directamente a la estación y disparó a los zombis. Uno tras otro, haciendo volar cráneos y materia gris necrosada como no había hecho ya en un buen tiempo. Sintió un extraño regocijo. Desde que se deshizo del primer zombi de su vida, había tenido que admitir que le gustaba despacharlos al otro mundo. Por la llamarlo de algún modo. Cuando al fin de cinco depredadores no eran sino cadáveres en toda forma, mala sangre trepó al andén. Hacía mucho que había perdido el asco del contacto, tanto con congéneres muertos como con zombis despedazados. Volgó entre las ropas de la señora, húmedas de la sangre que apenas en un par de horas antes todavía corría alegremente por sus venas. Dio con lo único que le importaba. Un manojo de llaves. De estas vendía un chavarito que decía el recuerdo de Veracruz. Sobró una tortuga metálica y sonriente. Miró en derredor tratando de descubrir dónde estaría la casa a la que la señora tan sagazmente había llenado de provisiones como para mantener su gordura por tanto tiempo. Claro que cabía la posibilidad de que su sobrepeso también se debiera a un recurrente intercambio comercial con los mercaderes norteños, pero no lo veía probable. Nadie tiene tal cantidad de oro y joyas, pensó. Siguió mirando en derredor, pero nada en los abandonados edificios circundantes le daba una pista. De hecho, dijo en voz alta, como acostumbrada desde las primeras semanas posteriores al día 7. ¿Por qué habría necesitado salir de su casa? Fatal resolución considerando que le había costado la vida. Por la esquina asomó la cara un sujeto más calavera que ser humano. Seguramente uno de los primeros zombies. Uno que ya llevaría en esa maltrecha necedad por más de un año. Arrastraba los pies, alertado por los disparos y la motocicleta. Malasangre no quería desperdiciar otra bala, así que lo ignoró. Sacó de los compartimientos de la moto un cartel con la cara de su padre y lo sostuvo sobre una de las paredes acrílicas de la estación. Con la otra mano y la pistola de cinta adhesiva, dejó el cartel adherido, rutina a la que estaba más que acostumbrada que a la búsqueda de alimento. Miró en derredor con la mente llena de preguntas. ¿Por qué salió de su casa, señora? ¿Qué urgente necesidad? la orilló. Algo en su memoria de corto plazo le hizo dar un respingo. Volvió a los bolsillos de la gorda. Uno estaba lleno de pañuelos desechables hechos bolas. Húmedos, pero no de sangre. Una gripe bastante mala, pensó. Eso era lo que había obligado a la gorda a salir de su casa. La necesidad de medicamentos. El zumbi ya había llegado a la estación, por el lado de la vía vehicular. Tenía que trepar un metro aproximadamente para subir a la plataforma a hincarle el diente a su objetivo. A mala sangre, la acometió una conocida ternura. Una mezcla de conmiseración y tristeza cuando veía a los homismos viejos siendo víctimas de su propia invisibilidad. El muerto vivo intentaba trepar hacia ella con muy poco éxito y casi ninguna fuerza. El asunto, dijo, echándose las llaves al interior de la chaqueta. Es que la señora tenía un buen almacén de comida, pero seguro ni un solo miligramo de paracetamol. ¡Ironías de la vida! El zumbi ya había conseguido trepar medio cuerpo. Mala sangre negó con la cabeza y como si fuera un portero a punto de realizar un saque de meta. Echó el cuerpo hacia atrás, tomó vuelo y dio una patada en la cabeza del infeliz, quien salió catapultado un par de metros hacia atrás para que, al fin, después de deambular por tanto tiempo por la ciudad, perdiera la mandíbula definitivamente. Mala sangre saltó al pavimento y volvió a su motocicleta. Desde esta obsequió una mirada a los restos de la carnicería. Dedicó una mínima plegaria por el alma de la señora. Estaba convencida de que un cualquier persona que, a esas alturas, se mantuviera viva y sana, se merecía sus respetos. Y en el caso de su muerte, sus más sinceras condolencias. La mayoría de los capitalinos mexicanos habrían emigrado o muerto o sido transformados. Los que se habían quedado y encontrado una forma de vivir en la opinión de mala sangre, formaban parte de una raza especial. Acaso más testadruda, pero también más apta. Y por ello, digna de todo respeto. —¡Aferrados! —¡Vaya que sí! —¡Pero aferrados chingones! Arroncó la motocicleta y volvió a su plano original. Avanzó a toda velocidad sobre el viaducto. Flanqueada por los automóviles que los sobrevivientes habían ido orillando poco a poco hacia las paredes del acotamiento para permitir el paso de sus propios vehículos. Así habían hecho con algunas calles como el viaducto, Río de la Pidad, Avenida Gautemo, que es el circuito interior, algunas partes de Insurgente, Espacio de la Reforma y el periférico. Malasangra no dejaba de alimentar la esperanza de que los seres humanos pudieran reconquistar el país un día y ponerlo nuevamente en función a esas sabiendas de que había gente que se animaba a hacer ese tipo de cosas. Limpiar de estorbos las calles. De pronto esa proeza funcionaba como un buen símbolo de estos tiempos. Negarse a la resignación, adaptarse y abrir nuevas vías. A la altura del cruce con Tlalpan, escuchó los motores. Eran varios vehículos. Podían ser nuevos migrantes, podían ser sobrevivientes de paso. Se detuvo a mitad del túnel, por debajo del sitio en el que apenas dos años atrás corría el metro ida y vuelta de Tasqueña a Cuatro Caminos. Aguardó. Sacó uno de sus carteles y lo pegó ahí mismo, donde se detuvo teniendo cuidado de no ser vista. Recordó por breves instantes aquellos días en los que tuvo que tomar la decisión de quedarse en la ciudad. Mudarse a un sitio que le sirviera como cuartel. Hacerse de armas. Poco a poco la ciudad había adquirido un nuevo pulso. Los sobrevivientes aprendieron a convivir entre sí a pesar de que cada día podía ser el último. Se instalaron en una calma tensa de respeto mutuo, que según Roque Mancilla, era peor que lo que se vivía en los tiempos anteriores al día Z. Pues el supuesto respeto por la vida que tantos pregonaban Monseñor y los hermanos del mundo no bastaba para impedir que algún día estallaran las bombas y a la ciudad se la cargara el demonio en medio de una pirotecnia espectacular. Pero igual era cierto que nadie disparaba una sola bala en contra de un congénere. De no creerse. Pero así llevaban varios meses, viviendo bajo esa espada de Damocles, agarrada con alambritos. Se aproximaron los vehículos. Tres camionetas negras tipo pick-up. Tres lobos negras. La primera con el estéreo todo volumen. La última arrastrando un remolque. Mala sangre respiró tranquila. Un convoy de yolos. Premios Darwin fallidos, pensó. Orilló su moto y aguardó, esperando que simplemente pasaran a su lado y se marcharan. No fue así. La primera camioneta disminuyó a la velocidad de hacer detenerse junto a ella. Conducía un yolo sin camisa, greñudo y con varios pursings bien distribuidos por su cara. Un loco al que llamaban San Juan. A su lado iba otro yolo, un adolescente moreno con el cabello levantado en púas y teñido de amarillo, ante ojos oscuros, y que no dejaba de menear la cabeza al ritmo de la música. En la parte posterior de la pick-up, cuatro yolos más, sentados en el suelo. Dos muchachas con camisetas de tirantes, aunque sin sostén, tatuajes diversos y la mirada perdida por alguna borrachera atrasada. Y dos hombres, uno de ellos con el torso desnudo, el otro vestido como padrote neuyorkino, ambos echados de espaldas. Dormidos, seguramente también por causa de alguna bebida embriagante. San Juan bajó al volumen de la música. —¡Qué tranza, mala sangre! —¿Qué hay, San Juan? respondió ella quitándose el casco. San Juan llevaba en la boca un cigarro a medio terminar. Se lo sacó de la boca y se lo ofreció a mala sangre, quien prefirió tomarlo y dar una chupada solo para no desairarlo y evitar problemas. No era tabaco. Era parte de la producción de cannabis que los yolos cultivaban en alguna parte. Le devolvió el pitillo, reteniéndolo un muy poco tiempo. —¿No te has zombificado, güey? —preguntó San Juan sonriente. —No más que tú. Pero fue ese el momento en el que la reminiscencia de una imagen atrapada al vuelo le provocó a mala sangre un torrente de adrenalina. Un recuerdo mal afensado intentaba en su interior adherirse a su memoria. —Algo dejé pasar —pensó mala sangre. —Algo importante. —Bueno, ¿y qué cuentas? —Nada, lo de siempre, juntando, ya sabes. Una de las mujeres en la caja de la camioneta golpeó impaciente en la superficie metálica, urgiendo a San Juan que avanzara. El chico moreno que ocupaba el asiento del copiloto y a quien apodaban el morro empezó a ojearse una revista pornográfica. —¡Fueron de cacería, eh! —preguntó mala sangre, señalando con un gesto a la tercera camioneta, que remolcaba una caseta cerrada de esas en otros felices tiempos, las cuales se usaban para transportar caballos. Ahora llevaba zombies, una buena multitud apretujada. Con todo mala sangre no tenía interés alguno en el asunto. En ese momento trataba de recuperar esa imagen desmenuzada a la que había colmado de buenos sentimientos por un par de segundos. ¿Qué había sido eso? Por lo pronto lo importante era no provocar a los yolos, que se fueran lo antes posible sin armar escándalo. Eran tipos impredecibles, y eso no lo hacía sentir nada cómoda. —Los de hoy son para el safari de la condesa, pero sí vamos a organizar unos juegos en un mes o algo así, mala sangre. Avisa a quien pueda, extrae el oro que tengas. Alguna vez había asistido a los metados juegos zombies del zócalo, y no le causaron mucho interés. Aunque debió admitir que, en los tiempos que corrían, era una iniciativa interesante, y hasta cierto punto digna de reconocimiento. Los yolos organizaban juegos con los zombies que atrapaban en sus incursiones. Chilangos contra zombies, cacería mortal, fiesta brava, el gladiador del futuro. Esos eran los más populares. Y en todo se podía apostar oro o la vida propia. Convocaban con altavoces por toda la ciudad y se encargaban ellos mismos de manejar las apuestas. Todo el mundo asistía porque, de pilón, contaban con la bendición de los hermanos del mundo, quienes oficiaban misa en la catedral, apenas a unos pasos de ahí. Lo pensaré. ¿Algo más, San Juan? Están obstruyendo. San Juan volvía a sonreír, haciendo que los pliegues de su cara, sujetos por Pershing, se estiraran. Deberías hablar con el Demetrio, para que te dé chance de unirte a nosotros. ¿Y quién te dijo que andó buscando pagarme? Hay que formar parte de algo, mala sangre. Tú sola no la vas a hacer. La he hecho mejor que todos ustedes juntos. San Juan chasqueó la boca negando, miró el frente y luego devolví la vista hacia mala sangre. ¿Sigues siendo virgen, verdad, mala sangre? Eso no es de tu convencia, imbécil. Pero lo eres, ¿no? Te daré algo, San Juan. Si me dices sin usar tu celular la raíz cúbica de 27, te regalo una noche de placer salvaje. Todo lo que se te ocurra. Me puedes amarrar si quieres. El rostro de San Juan cambió, pero apenas un poco. ¿Y para qué yo quiero tu culo en forma de cubo? Bueno, hasta un impotente como tú puede apreciar un regalo de ese calibre. Voy a ser tu gatita por una noche entera. San Juan tragó saliva, miró hacia atrás, hacia el morro, luego dijo en forma casi inaudible. 22. Lástima. 36. Lástima. Dijo. 8. Mala sangre se apuso el casco y encendió la moto. San Juan por respuesta volvió a subir todo el volumen de la música. El morro puso los cuernos del rock en ambas manos, como si estuviera en un concierto en vivo. Animal de Death Leopard resonó en las paredes del túnel. Desde luego los yolos hacían tal escándalo a propósito para convocar muertos vivos y lanzarlos con el fin de luego utilizarlos en sus juegos. Pero ahí, a medio túnel, era un alarde innecesario. Mala sangre echando los ojos al cielo volvió a ponerse el casco. San Juan le mostró el dedo medio y presionó el acelerador. Las otras dos camionetas fueron detrás a toda velocidad, levantando polvo y restos de papel. Los hacinados zombies en la caseta pasaron al lado de mala sangre con su coro de gemidos ignorantes de su próxima suerte. Mala sangre arrancó la motocicleta esperando no tener que enfrentar a ningún cabeza hueca, vivo o muerto, en los próximos segundos y seguir perdiendo el tiempo en tonterías. Efectivamente, al salir del túnel, tres cadáveres ambulantes se aproximaban, pero nada de cuidado. Por pura diversión, mala sangre envistió a uno. Consiguiendo un golpe seco, una cabeza rota como un jarro y un infeliz tirado en el suelo, preguntándose en qué momentos había terminado su vida. Si en ese preciso momento o no, varias semanas antes, al ser mordido en un glúteo por la que hasta ese día había sido su novia. Siguió mala sangre por el viaducto con la mirada puesta en una sola cosa. Llegar a aquella unidad habitacional con estacionamiento que había descubierto un par de días antes. Todavía bastaba libre de zombies y también de saqueos. Si se hacía de 30 litras de gasolina para la subestación eléctrica del edificio, ya podría considerarlo un día exitoso. El viento pegaba en el casco y la chamarra de mala sangre mientras avanzaba por la avenida, aún sembrada de cadáveres y autos apoltronados sobre sus neumáticos desinflados. Entonces, un color y una textura. Frenó intempestivamente. En su mente, la indefensa imagen recién ácida consiguió sacar la cabeza de las aguas turbulentas de su memoria a corto plazo, dar bocanadas de aire y aferrarse con 20 uñas a la vida. Una imagen aparentemente insignificable, pero, en realidad, muy poderosa. Una manta roja en una ventana, mientras transitaba sobre San Luis Potosí, a pocos metros de dar con aquella pareja de sobrevivientes, una manta roja que significaba el fin de una espera, y comprendió por qué la oleada inexplicable de buenos sentimientos. Giró en redondo, condujo de vuelta lo más rápido que pudo, y trató de no parar por nada del mundo. Capítulo 3 Condescendencia Era la palabra que estaba buscando desde días pasados al comandante Cerda. Se dio la vuelta sobre su enorme colchón King Size y la repitió para sí mismo. Condescendencia La aprendió una vez que su hermana la usó al teléfono. Él se encontraba comiendo su merienda. La televisión hacía lo que podía por distraerlo y su hermana, a pocos pasos de él, hablaba por teléfono. De hecho, las palabras exactas habrían sido Me rompe las pelotas que me trates con esa pincha condescendencia. Si no te gustó, dímelo y a la chingada. Se repitió a sí mismo en su cabeza. En aquella ocasión, el comandante le había sorprendido no solo la sinceridad con la que le había hablado su hermana. El lenguaje florido era cosa de todos los días. De hecho, le sorprendió que dijera pelotas y no huevos, sino también que hablara con un chocolate caliente en la mano, bebida a la que no dejaba de dar sorbitos mientras peoraba en contra de su interlocutor. En el fondo, siempre había admirado a su hermana, la soltura con la que manejaba su vida. Claro que eso fue en los tiempos en que ella tenía una vida, mucho antes de que empezara a transitar por la ciudad con cara de imbécil, en busca de alguien a quien tirarle un buen mordisco. Con descendencia. Volvió a pensar Cerda mientras decía cómo que dormía, porque de eso se trataba cuando alguna de sus subalternas lo miraba. Lo miraban con descendencia. Sí, a lo mejor sus subalternos lo miraban con respeto y hasta cierto punto temor, pero ellas, ellas, si él hubiera tenido un espejo en la mano habría mirado su rostro y habría hecho lo posible por disimular los incisivos y habría llegado a la misma conclusión de siempre. Hay personas que nacen con el apodo pegado al cuerpo. Recordó que había sido el rata hasta el día en que el mundo le había hecho el favor de poblarse de zombies y permitirle iniciar desde cero. con un nuevo nombre y un nuevo distintivo. Rata cerda de pilón además desde luego hasta sexto de primaria se levantó y pensó que no valía la pena atorarse en ese pensamiento que de todos modos lo había perseguido toda su vida o al menos toda la vida que había vivido cargando esos incisivos de rata. Suspiró se estiró y se fue a la ventana para mirar sus dominios es decir el campamento en el interior de la casa Lam en la colonia Roma. Luego se trató a sí mismo con cierta pues sí con descendencia. Martínez 2 dijo en un susurro y sintió como si una mano invisible hubiera entrado a su pecho a arrancarle el corazón. La buscó entre las chavas que fumaban recargadas en la camioneta y entre las que comían su rancho es decir su ración de agua y comida del día a lo largo de los jardines. Nada. Debe de estar dormida pensó y luego hay personas que nacen con el apodo pegado al cuerpo. Se rindió automáticamente a uno para Martínez 2. Muñeca se ruborizó tanto que incluso miró a los lados por miedo a que alguien la sorprendiera consintiendo pensamientos cursis. Coincidió con el momento en el que su lugarteniente Romero un niño bajito de 10 años con uniforme de las chivas de Guadalajara y boina negra traspasó la puerta. Comandante todo todo listo iba a preguntar qué era lo que estaba listo y a pedirle por centésima vez que llamara antes de entrar y hasta apuntarle con una calibre 38 cuando recordó. Bien perfecto se sentió orgulloso orgulloso de la organización conseguida en el interior de la Casa Lam como había dispuesto a la librería y el área de exposiciones para dormitorios el restaurante para almacenar los víveres la reserva de oro y joyas y las armas los jardines como áreas comunes y desparcimiento tenía 13 años y todo un ejército a su disposición de lo que no podía sentirse orgulloso en lo absoluto era de cómo perdía el temple cuando de ojos bonitos se trataba y Martínez II con sus grandes ojos tapados a eso había ingresado al batallón a robarle para siempre la templanza que me consiguieron Romero dijo mientras se vestía a la carrera uno muy bueno comandante uno fresco no ha de tener ni una semana de pelos terminó cerda de ponerse el pantalón militar y la chamarra gruesa de los Dallas Cowboys los tenis Nike y los anteojos oscuros ni un peine se pasó salieron a toda prisa de su habitación que en mejores tiempos había sido un salón usado para presentaciones de libros y conferencias y bajaron por las amplias escaleras hacia el sitio en el que dos de sus subalternos se lanzaban una pelota de tenis a orillas del jardín en cuanto puso los pies a la orilla del vestíbulo sacó su silbato y sopló con fuerza al instante se empezaron a congregar los miembros del batallón dispersos por toda el otrora recinto cultural el comandante tuvo un feliz destello de la memoria recordó aquel día en que se dijo a sí mismo al demonio justo el día en que Demetrio el jefe de los yolos lo rechazara por octava vez al demonio yo puedo armar mi propia banda y lo hizo se dio cuenta de que sería mil veces mejor convocar enanos y ser el jefe de los enanos que ser el insecto de la cadena alimenticia de los yolos y en menos de tres meses ya había reclutado a todos los niños que andaban por ahí buscando que llevarse la boca a fin de cuentas solo se trataba de aprovechar esa necesidad infantil de ir en pos de alguien olvidarse de la toma de decisiones jugar todo el tiempo posible con el celular o la tableta de algún muerto y poner el cerebro en automático bajo ese esquema se fueron alistando niños nuevos hasta que completaron los cuarenta y cuatro actuales y la muñeca más hermosa de lo que quedaba del planeta tierra que en ese momento se formaba también a la espera de órdenes ¿por qué se puso rojo comandante? preguntó Romero su mano derecha quien siempre estaba al tanto de cualquier cambio en el gesto adusto de su superior ¿de qué estás hablando Romero? no lo sé se puso rojo señor pensé que a lo mejor se sentía mal me siento mal un carajo ya deja de estar adivinando y tréame un miquit de batalla señor al fin se agruparon los cuarenta y dos chamacos cuarenta y cuatro menos Romero y el arte quien hacían de guardia en siete filas de seis y guardaron silencio los ojos de cerda se pasearon por los rostros de todos aquellos que al ser aceptados en la legión rendían juramento de la edad una hojita que firmaban con sangre y donde se comprometían a dar la vida por la comunidad a cambio de casa comida, identidad y cargan la batería de sus tabletas y celulares los ojos del amado líder se detuvieron un poco más en Martínez 2 tres segundos exactamente por su parte el rostro de Martínez 2 quien mascaba chicle y descansaba la posición de firme sobre un solo pie estaba hecho de algo que cualquiera hubiera podido confundir con condescendencia llevaba puesto el mismo uniforme de escuela con el que había llegado hace un par de semanas a pesar de que todos podían portar la ropa que quisieran siempre y cuando nunca se quitaran la boina negra Romero regresó con un maletín deportivo del que sobresalía un bate de béisbol lo puso a los pies del comandante estos son los avisos rugió este y el pecho se le hinchó levemente de orgullo después de todo mayor en edad de todos y con la excepción de Suárez y Castañeda el mayor en estatura también un jefe en forma bien número uno habrá un cambio al juramento de la edad ninguna niña puede ser novia de ningún niño y ningún niño puede ser novia de ninguna niña todos se miraron con extrañeza Torres la más pequeña de escasos seis años dejó salir un sonoro qué bueno está claro los que se encontraban dándose la mano se soltaron en ese momento Huerta y Rendón doce y once años respectivamente número dos en su última expedición Martínez Uno dio con un montón de relojes varios de ellos de oro así que vamos a darle un aplauso se desató el aplauso para un chico disfrazado de Capitán América quien alzó las manos sonriente el comandante acalló la algarabia y número tres puesto que hay algunos que no han salido aún a cubrir su cuota de aportación del grupo voy a darles una demostración de defensa y ataque para que vean que no es tan difícil cumplir con esa obligación levanten por favor la mano a los que han salido a cubrir dicha cuota sin dejar de mascar Martínez Dos levantó la mano era la única miró ante alrededor y constató que estaba sola yo creo que si tiene fiebre o algo comandante dijo Romero siempre solicito poniéndole una mano en la encendida frente el comandante le apartó la mano de un golpe recuérdame tu asignación niña mi qué respondió Martínez Dos tu apellido paterno Martínez ah sí Martínez Martínez Dos ya lo recuerdo una pausa mínima en donde por lo menos la mitad se preguntó qué le pasaba al comandante si apenas un minuto antes había referido al primer Martínez como Martínez Uno tácita forma de admitir que por lo menos había Dos con el mismo apellido de hecho cuando Romero había reclutado a Martínez Dos así la había presentado ven te voy a enseñar cómo debes enfrentar a las basuras con patas que andan por ahí todos en este ejército deben saber cómo hacerlo y tú no puedes ser recepción ahora unas dos terceras partes de la congregación se preguntaban por qué con ninguno de ellos había tenido ese tipo de cortesía sino que por el contrario habían sido lanzados a las expediciones en territorio zombie usando la célebre técnica para enseñar a nadar de o flotas o temores el comandante Cerda tomó el maletín a sus pies y lo echó sobre su hombro entregó su pistola a Romero Martínez Dos dijo con el plomo quédate a mi lado los demás pónganse a salvo y por ningún motivo se les ocurra intervenir no hubo que repetir la orden todos corrieron a la zona del restaurante al aire libre que estaba en un nivel más elevado y malamente protegido por barandales en un santiamén ya solo quedaban ellos dos en el jardín Cerda y Martínez Dos Romero corrió hacia una pequeña bodega aledaña al jardín el comandante abrió el maletín y sacó el bate de béisbol y un hacha no tengas miedo le dijo a Martínez Dos quien decidió que no habría mejor momento en su vida para empezar a comerse las uñas el comandante hizo una señal a Romero y éste abrió la puerta de la bodega ocurrieron entonces simultáneamente tres eventos el primero Romero corrió hacia el montón de muebles y porquerías que conformaban la barricada y trepó por estos para ponerse a salvo al lado de Olarte el segundo Martínez Dos corrió con aún mayor prisa hacia el estacionamiento a pocos pasos del jardín y trepó la capota de uno de los dos autos que usaban para cargar las baterías de sus celulares y tabletas y el tercero un zombi furioso corrió como alma que lleva el diablo de la bodega hacia el comandante el monstruo tenía varias cuerdas de mano cuello y piernas aquellas con las que los buenas negras lo habían capturado el día anterior y las cuales ya había rehuido para liberarse se trataba de un despachador de gasolina con el overol a un puesto y los logos tipo de Pemex sobre él un hombre calvo maduro y de ojos blancos saltones más blancos que saltones y tal vez si Martínez Dos hubiera quedado al lado del comandante este no se hubiera distraído y hubiera ablandido el bate con firmeza porque todavía estaba reclamándole a la niña de los ojos más bonitos de lo que quedaba del planeta tierra que se hubiera apartado de él cuando el zombi le dio alcance y lo echó por tierra Cerda cayó de espaldas aún tenían los navios Martínez Dos cuando su cabeza golpeó contra el césped el zombi rugió y la rata apenas pudo interponer entre ambos el hacha de hecho se le introdujo en la boca por el mango vaya forma de lucirte idiota pensó el momento que empujaba con todas sus fuerzas el hacha comenzó entonces a patear al zombi en la entrepierna pero era una entrepierna muerta bastante capaz de sufrir este y aún peores empates así que la súbita defensa no ayudó nada en realidad Martínez Dos lo contemplaba todo sin dejar de morderse las uñas y al resto de los reclutas miraban el combate maravillados Torres la más pequeña estaba molesta porque le tapaban la visibilidad pero en general todos observaban con tranquilidad a su jefe forcejear se preguntaban con sinceridad cómo era el comandante para salir de tan complicada situación claro pero no dudaban que lo haría pues ya antes lo habían visto pelear contra monstruos como ese y salir triunfador Cerde en cambio dudaba entre pedir ayuda o seguir luciéndose y de paso ser devorado por un zombi frente a Martínez Dos y frente a todos sus subalternos ya antes había peleado con monstruos como ese cierto pero nunca antes había sido derribado sobre su espalda por uno tan fresco tan fuerte y tan lozano y tan listo a dar batalla por varias horas si se ofrecía pedir ayuda o permitir a Martínez Dos que conociera su parte interna de la peor manera posible siendo extraída la luz del día por un sujeto calvo y furioso y de dos blancos ojos saltones pedir ayuda pedir ayuda o morir era la cuestión Romero ayúdame gritó en realidad no era una decisión tan difícil de tomar pero su subalterno no reaccionó enseguida acaso no había dicho que con un demonio Romero ayúdame el zombi tuvo el increíble arrebato de lucidez de echarse para atrás sus últimas dos neuronas tuvieron un coloquio postrero y decidieron que si echaba para atrás el cuerpo se liberarían del mango del hacha y así lo hicieron el zombi ya libre golpeó las manos del comandante quien se vio forzado a soltar el hacha antes de morir esas últimas dos neuronas hubieran podido sentirse orgullosas el zombi puso las manos sobre los hombros del muchacho y tiró una dentellada mortal hacia su rostro cerda miró por el rabillo del ojo a Martínez Dos sobre el auto comiéndose las uñas como quien come rosetas de maíz sentada en conclillas un tanto fascinada podría decirse y un tiro bastó un tiro fulminante y certero la cabeza se deshizo en pedacerías de piel hueso y pulpa de cerebro viejo incluso Romero se sorprendió de su propia puntería sobre todo porque en realidad había apuntado al corazón para evitarle ese último sufrimiento a su jefe en todo caso el cuerpo decapitado del zombi aún hizo un par de intentos infructuosos por apretar los hombros del comandante pero ya no tenía ningún caso al esfuerzo así que se desvencijó como todo buen muerto debe hacer cuando se descubre sin nada encima de los hombros Romero bajó de la barricada y corrió al lado de su comandante de un puntapié apartó el cuerpo del zombi rendido sobre este Torres la niña de seis se quejó amargamente que poca madre cabrones no me dejaron ver nada el resto del batallón aplaudió aunque no muy entusiastamente está bien comandante el comandante no respondió enseguida tenía la vista puesta en algún punto del firmamento sobre su cabeza oye estás bien regálale cigarros y donas a todo el regimiento y tú abre una caja de chocolates para ti solo te lo ganaste señor Romero salió corriendo de ahí el comandante tarda un rato en sosegarse y levantarse unos veinte minutos o algo así cuando lo hizo Martínez 2 ya no se encontraba arriba de aquel auto y a lo lejos escuchaba One Direction sonando en alguna de las bocinas del cuartel capítulo 4 Roque levantó el arma sin mucho apuro ni siquiera levantó la vista para montar hacia la puerta movió su reina para ponerle a la defensa pues un alfil amenazaba con tumbarle la corona ¿qué fue eso? dijo el profesor cualquier cosa respondió Roque Mancilla encogiéndose de hombros y sin quitar la vista del tablero un zombie un perro palomas ojalá sea un zombie claramente se habían escuchado ruidos en la planta baja del hospital como si alguien hubiera derribado involuntariamente una bandeja llena de material quirúrgico el profesor desatendió el juego para mirar por encima de su hombro finalmente él era quien daba la espalda a la puerta de esa sección del hospital no se preocupe demasiado profesor dijo Roque mi puntería es impecable ya lo vio cuando nos conocimos usted mueve con todo el profesor prefirió jugar rápido y hasta hacer una mínima concesión deliberada jaqué resolví el viejo ahora eran pasos claramente eran pasos y quien quiera que fuera vivo o muerto tendría que entrar por esa puerta si llegaba al tercer piso cierto que Roque había demostrado tener buena puntería pero también era posible que le fallara en el momento más fatídico y todavía no se quitaba de la cabeza el profesor que después de haber engañado a la muerte por tantos meses no dejaría de ser una broma ridícula morir a los pocos días de haber despertado oye y si nos movemos al fondo de esto tomó el profesor su bastón y se levantó con muchos esfuerzos jaqué insistió Roque el profesor desplazó a su rey sin mirar realmente los pasos eran firmes no parecían ser de zombies pero ninguna precaución estaba de más no en un mundo en el que la regla principal es huir de las entelladas a toda costa empujó la silla hacia atrás y a pasos cortos se trasladó hacia el fondo del recinto muy cerca de donde estaba la cama en la que había estado postrado por año y medio muy cerca de donde las moscas se daban en el banquete de su vida comiendo mierda oiga no me lo tome a mal Roque pero prefiero poner distancia si hace bien gruñó el viejo pero su rey acaba de aventarse de cabeza las vías del tren de la muerte movió Roque una pieza que el profesor no distinguió cantó un jaque mate con alegría finalmente era la primera partida en días que le ganaba al profesor se regocijó en el triunfo y se colocó el rifle en el hombro busitando ven con papá el profesor se recargó contra la pared del pabellón aún nos pasas un enorme uso de peluche descabezado con la leyenda recupérate pronto y un montón de gasas hechas bola que al primer día utilizó para limpiarse de porquería antes de llegar al baño donde tuvo que resignarse a la ducha de media cubeta que le pudo preparar Roque Mancilla habían pasado seis días desde su despertar y aún no se hacía la idea del mundo nuevo por la ventana se veía realmente poco y aunque no había divisado un solo zombie caminando por ahí sabía que al igual que él que le había dado los buenos días hacia ya casi una semana eran el mayor peligro latente más para alguien que todavía se desplazaba como si tuviera noventa y ocho años y una buena borrachera encima ven con papá insistió Roque ahora a un volumen más alto y sin dejar de apuntar a la puerta el profesor lamentó que el viejo se mostrara tan poco dispuesto a hablar de nuevo mundo Roque prefería charlar sobre todo lo que había quedado en el pasado algunas películas algunos manjares la radio la televisión los conciertos y siempre que insistía el profesor en indagar sobre el año y medio que había pasado fuera de sintonía Roque le respondía que mejor lo platicara con mala sangre cuando fueran a rescatarlos que él no estaba de ánimo para ello pero bueno nunca estaba de ánimo y el profesor para entonces ya pensaba que era un mito ese personaje que supuestamente en él traía prohibiciones y libros cada 15 días al viejo pensándolo bien tal vez él fuera la única esperanza de supervivencia que tuvieran ambos no tardaría en escasear la comida y se vería obligado a abandonar el hospital aún con su andar entumecido de robo de oxidado para buscar que comer el profesor se replegó contra el apret tocándose el estómago ya no se alimentaba a través de un tubo pero el agujero aún permanecía a pesar de estar cubierto con una gruesa gasa entonces apareció por la puerta baja ese rifle viejo loco puedes matar a alguien una motociclista armada hasta los dientes con indumentaria negra desde las botas hasta el casco entró a la sección del piso 3 en la que roque y el profesor se habían apertrechado la verdad no te esperábamos dijo roque bajando el arma y echando a andar su silla de ruedas hacia atrás entonces es cierto dijo mala sangre quitándose el casco dejando ver su cara de bebé su cabello atado con una liga y sus ojos marrón claro puse la cobija roja desde el martes mala sangre ¿por qué tardaste tanto en venir? ella se aproximó un poco entre las camas arrimadas contra la pared al interior de la habitación tomó distraídamente una torre del tablero y miró con fascinación al hombre que libre de miedo también se acercaba a ella el profesor buscó en su mente el rostro de esa muchacha apenas saliendo de la pubertad de acuerdo a roque ella había sido quien ordenaba su custodia desde que al mundo se lo cargó a la mierda a ella debía el seguir con vida ¿pero por qué? hola prof dijo mala sangre la voz ayudó al reconocimiento aunque es cierto que sus facciones habían cambiado y yo no tenía sobrepeso eso era evidente Malena rescató el profesor el nombre de su memoria Malena Gándara ahora es mala sangre corrigió ella ni Roque Mancilla sabía nada de su identidad pasada excepto claro por el oblicuo rostro de su padre Malena Gándara malena Gándara pensó le decían en la escuela la tuve que defender varias veces del acoso de sus compañeros en tres ocasiones la suspendieron por usar los puños muy inteligente si mal no recuerdo y de entre los escombros del pasado surgió un viaje en autobús hacia cierto parque de diversiones Six Flags Chapultepec él al lado de Malena una conversación cotidiana entre dos personas cotidianas gracias exclamó el profesor supongo si yo también supongo ella tenía la misma estatura que él un metro setenta aproximadamente permitió una sonrisa fugaz de iluminar el rostro luego fue a recargarse al respaldo de una cama siguió jugando con la torre blanca llevándola de una mano a la otra si era Six Flags definitivamente pensó el profesor supongo que ya se habrá enterado dijo ella mirando por la ventana que el país se fue completamente a la mierda y cosa rara no fueron los políticos los que lo llevaron hacia allá Roque ya había encendido un cigarro y contemplaba la escena con interés el profesor se sentó en la orilla de una cama con la evidente molestia que le causaba todavía doblar las rodillas oye y qué fue lo que pasó exactamente preguntó con las dos manos sobre el bastón mala sangre se encogió de hombros lo del virus lo recordará ya estaba en todos lados pero no lo sabíamos en realidad la gente comenzó a volverse loca de un día para otro como pasó en la escuela con Luis Rebolledo usted ya no lo vivió porque cayó de un segundo piso y luego entró en coma vaya suerte pero fue bastante rápido como a los 10 días la ciudad era un cochinero espantoso de gente mordiendo gente yo me quedé sin familia en un mismo día a usted y a Roque los descubrí un par de semanas después se miraron el viejo y mala sangre cómplices de toda una vida al menos la que cabe en un año y medio que puede ser prácticamente toda en circunstancias como esa Roque sonrió estaba buscando a mi papá en todos los hospitales cuando llegué aquí usted y Roque eran los únicos vivos en todo el edificio el porqué se escondió en un armario usted por puritita suerte los zombies nunca se interesaron en zampárselo porque estaba en cuarto aparte cerrado y sin hacer ruido dormido y callado tal vez y hasta pensaron que ya estaba muerto cuando llegué estaba usted tan flaco y desnutrido que yo también creí que ya se le había chupado a la bruja lo alimentaban por vientre venosa pero ya llevaba un rato con la manguera seca así que fui con los hermanos del mundo y les pedí que mandaran a Pedraza él fue que le hizo un bonito hoyo en la pasa ¿Pedraza? el único doctor vivo en la ciudad pero trabaja con esos místicos de los cojones y tiene un algo de carnicero y de hijo de puta la verdad o sea que yo que usted me acostumbraba a vivir con el hoyo el profesor se llevó la mano a la recién rapada cabeza a pesar de que un movimiento tan insignificante le parecía aún toda una hazaña lo hizo deliberadamente porque por alguna razón había creído que al llegar mala sangre quien quiera que fuera la vida podría pintar mejor y por el contrario todo indicaba que tendría que acostumbrarse a vivir con un agujero en el estómago o a rascarse la cabeza con dolor bueno véalo por el lado amable profesor pueda comer y tocar la trompeta al mismo tiempo un perro ladró a la distancia único sonido distinguible con la trama citadina rogué apagó el cigarro a medias y lo volvió a guardar en la cajetilla luego comenzó a dejar caer al piso todas las piezas de adres de la reciente partida como si diera por hecho de que hasta ahí llegaba ese capítulo de su vida y quiénes son esos hermanos del mundo cuestionó el profesor unos payasos lavacerebros resolvió mala sangre también dejando caer al suelo la torre que llevaba en la mano no me lo tome mal profe pero ya desee por servido con estar vivo y sano y cuando digo sano me refiero a dos puntos sin necesidad evidente de comerse al prójimo a bordidas el profesor miró hacia la sucia losa bajo sus pies descalzos así que eso era ni más ni menos acostumbrarse a vivir en un mundo sin luz sin agua corriente sin teléfono sin gobierno sin partidos de fútbol y repleto de zombies ¿por qué? se atrevió a preguntar aunque sin levantar la vista del suelo mala sangre era lo suficientemente perspicaz como para comprender enseguida pero no respondió a su pregunta así que pasados unos cuantos segundos el profesor decidió desplegar como si fuera un examen de secundaria una bien armada opción múltiple ¿por qué era buen maestro de matemáticas? ¿por qué te defendí un par de veces en la escuela? ¿por qué te daba culpa dejarme morir en la inconsciencia? ¿o solo porque sí? mala sangre miró a Roque temiendo que delatara sus verdaderos motivos a pesar de ser considerados una completa estupidez de hecho había utilizado esas mismas palabras así ya tanto tiempo era una verdadera estupidez pero igual el viejo no había querido oponerse al final si seguía vivo era gracias a ella quien la había llevado desde el inicio un arma, municiones comida, libros y conversación ocasional cada 15 días por todos esos meses mala sangre volvió a encogerse de hombros fingió ver algo al rostro de al lado de la ventana tomó la pistola que llevaba al cinto y disparó a la distancia un buzón recibió el impacto los perros ladraron algún gato murió Roque comprendió enseguida que era una distracción para evitar el contacto visual con el profesor con aquel que cuando le daba clases de matemáticas en el instituto de independencia era capaz de hacerla sentir decepcionada de sí misma por no saber la respuesta de alguna ecuación o por ser sorprendida haciendo monos en el cuaderno le hubiera gustado pillar en ese momento a la rubia de la chamarra verde a la escurridiza y muy hija de puta rubia de la chamarra verde ir en pos de ella sin dar ninguna explicación taclearla a media calle y obligarla a dar respuesta pero en la calle nada nadie ni siquiera un zombie de ropas color mierda bueno suspiró mala sangre igual es cierto que si se hubiera tratado del profe de física o el de deportes no solo los dejo ahí sino que hasta me traigo unos cuantos zombies para que tengan una fiesta con todo y globos y serpentinas pero no fue así no fueron ellos fue usted y ya despertó eso está chido así que a lo que sigue a lo que sigue pensó el profesor estoy vivo pero sin maldita idea de cómo poner los ojos en el futuro si es que hay uno sin jodida idea de qué es lo que me toca ir por ahí con mi bastón y mis preguntas hasta que me alcance un zombie y me gane para la causa mala sangre pareció adivinar mínimamente lo que atravesaba por la mente de aquel hombre sintió una imperiosa necesidad de preguntarle si tenía hijos y de qué edades y si abrigaba la esperanza de estar con ellos pero prefirió no conjurar a la buena suerte guardó la pistola tomó su casco y chasqueó la boca nos vamos para la casa prof pero en cuanto tenga usted modo de caminar y de rascarse el cráneo sin hacer cara de dolor bueno se busca su propia vida y su propio sustento que yo no estoy para mantener huevones por muy bien que me hubiera tratado en la otra vida Roque doció para hacerse notar tú eres otra cosa aparte viejo infeliz tú no tienes modo de buscarte el sustento te llevo a la casa y a ver si te pongo de maceta o que tranza al fin te lo prometí eres toda una princesa mala sangre escupió Roque en un súbito ataque de tos involuntaria capítulo 5 Teurquiza se detuvo en la esquina de Cuauhtémoc y San Luis Potosí con el manojo de llaves en la mano la encomienda era dar con las provisiones de una señora corta que vivía por los alrededores y estaba segura de que lo iba a conseguir así fuera lo último que hiciera todavía él palpitaba el corazón cuando recordaba que el día anterior después de una jornada de deambular en torno al parque México y tornear zombies por los alrededores volvió a la plaza Río de Janeiro justo a tiempo para ver aparecer a mala sangre en su motocicleta con un tipo amarrado a la espalda ayúdame a meterlo Urquiza y te doy algo de comer dijo ella cargar al anciano no fue fácil un par de veces le resbaló de las manos y las piernas del hombre se agulparon contra el filo de las escaleras del edificio no sé por qué se queja tanto si ya no le sirven para nada se había atrevido a pensar impulsado por la retaíla de insultos que surgieron de la boca del inválido como un manantial inagotable de aguas negras pero la mejor parte fue entrar en la fortaleza de mala sangre en el noveno piso por primera vez era tal cual se la imaginaba o aún mejor contaba con luz eléctrica gracias a la gasolina con que alimentaba la subestación de ronroneo constante en la parte trasera del edificio tenía una tele grandota como para ver películas y sentirse en el cine y tenía una vista de la ciudad que no le acababa y hasta alberca con camas alrededor y un jardincito y una fuente en forma de sirena claro que la alberca no era más que un fos vacío pero nada más pararte en frente al ventanal y contemplar la limpia ciudad de México con las sombrillas y la alberca y la puente y la pelota de colores desinflada te sentías en la casa de la persona más rica del mundo ni siquiera le importaba que mala sangre le hubiera regalado cuatro latas de alotes dulces y lo pusiera de patitas en la calle casi enseguida lo llevó prácticamente de los cabellos hasta la acera y cuando ya estaba a punto de volver a su casa lo volvió a llamar toma le arregó las llaves de una tortuguita metálica busca una causa un departamento cercano a la esquina de San Luis Potosí y Cuauhtémoc está muy bien abastecida de lo que encuentres la mitad es tuyo y ahora ahí estaba a primera hora de la mañana con la única consigna de dar con las provisiones de una corta que igual ya no las necesitaría nada podía salir mal y con las casas ensayó Urquiza pero ya pensé que nos conviene quedarnos los dos con todo el abastecimiento claro que entonces tendré que vivir contigo nada podía salir mal pero lo mismo Urquiza no pudo evitar pensar en la cara del comandante Cerda completamente furioso y expulsándolo de la religión infantil algunos días atrás tan solo por haber chocado a uno de los autos contra una columna de un edificio en obra negra que de todos modos se iba a venir abajo en algún momento apretó el maniobra de la bicicleta y estudió el panorama el cruce de calles y las calles mismas estaban convincentemente solitarias en la descubierta estación del metrobús aún no había restos de zombies y del cadáver despansurrado de la señora un perro lisqueaba entre el amasijo de carne y cuando encontraba algo digno de ser decludido arrancaba el pedazo y levantaba el hocico lo hacía caer al fondo de su garganta Teo miró entre alrededor no era una tarea fácil en realidad había bastantes edificios casas comercios probar las cinco llaves en cada cerradura de cada apartamento de cada calle podía llevarle días semanas incluso meses trató de no decepcionarse pero recordó la voz de su madre gritando ay Teodoro no me jodas aquella vez cayó el departamento completamente inundado mientras él jugaba a videojuegos dos horas después de haber olvidado cerrar el grifo de la tina para meterse a bañar o el modo como le gritaban sus maestros o el comandante cerdo para no ir más lejos suspiró y pedaleó un poco por Cuauhtémoc diciendo así mismo que deberían empezar de una buena vez lo mejor sería seguir un método el que fuera se atuvo frente al hotel Benidorn pensó que si su método descartaba edificios que no tuviera caso explorar podría ahorrarse mucho tiempo por ejemplo el hotel que acaso era o tenía explorar un hotel si los hoteles no usan llaves de metal como las que llevaban la mano igual se metió en el hotel si su madre no se hubiera convertido en un zombie lo hubiera estado acompañado en ese momento igual habría podido gritar no me jodas y echar a correr hacia el otro lado pero su madre tenía meses de haberse pasado al equipo de los fiambres andantes de la ciudad de México al igual que su padre y sus hermanas de hecho la había dejado abierta la puerta del departamento por error el día en que ocurrió todo su padre lo mandó a la azotea del edificio sacar varias escobas de la jaula del tendido de ropa con la intención de sacarle punta y usarlas como armas cuando Urquiza iba de vuelta al departamento uno de los vecinos ya se había metido a su casa y no precisamente a saludar o a pedir un poco de azúcar los gritos lo alcanzaron en las escaleras y optó por regresar a la jaula detendido y encerrarse ahí gracias a eso sobrevivió jamás supo si las últimas palabras de su madre al ver entrar al gordo del 7 babiando en lo que enciendo fueron no me jodas recargó la bicicleta en el mostrador de la recepción y fue hacia el otro lado de los elevadores estaba completamente oscuro pero no se arredró intentó abrir el primer cuarto que encontró cerrado probablemente una oficina cinco llaves y nada fue a otra puerta pasando por encima de un esqueleto y comprobó que no estaba asegurada abrió dentro no había más que productos de limpieza cerró y probó todas las llaves luego dejó por la paseplanta baja y subió por las escaleras de emergencias del primer piso empujó la puerta que lo llevaba a las habitaciones y se encontró con una nueva oscuridad apenas atenuada por la ventana del final del paseo las habitaciones estaban unas abiertas otras cerradas Teodoro Urquiza entró en la primera que encontró abierta y saltó encima de la cama varias veces rompió todos los espejos apachorró el tubo de la pasta de dientes hasta dejarlo seco y fue a otra habitación y después a otra en el tercer piso después de haber revisado algunas habitaciones y otras no justo al momento en el que se probaba los tenis de un muerto en el interior de un cuarto con jacuzzi volvió a pensar en la posibilidad de ajustarse a un método pero recordó entonces un edificio viniendo hacia abajo encima de un auto lleno de rollos de papel de baño el auto aplastado como cucaracha él corriendo para salvar el pellejo apenas por poco y cerda haciendo gala de su abundante léxico altisonante igual volvió a intentar hacer entrar los tenis del muerto en sus pies entonces escuché un ruido en ese mismo piso algo que caminaba a cuatro patas por la alfombra de pasillo se asomó por la puerta de la habitación en ese momento llevaba puesto un sombrero fedora que lo obtenía muy grande cerró el ojo en el que no llevaba lente para poder enfocar bien la vista a la distancia perrito igual podía ser una rata pero no escuchaba como tal algo por el estilo el animalito era más pesado y sin tanto frío perrito la oscuridad no permitía ver con claridad tal vez por un gato el caso es que teo pensó que bien podía compartir su nueva casa con una mascota desde que las boinas negras lo habían echado a la calle se había sentado en un departamento cercano al cuartel de mala sangre unos sin cadáveres ni demasiados olores repugnantes un perrito le armaría el cuadro la precaria luz apenas dibujaba el contorno de una sombra que caminaba hacia él un coca de España le hubiera estado bien pero cuando el animalito ya estaba a pocos metros lo alcanzó a la luz de la habitación con jacuzzi vista avenida Cuauhtémoc Urquiza distinguió su piel desnuda color cartón mojado sus manitas sus bracitos y su horrenda cara de monstruo espeluznante la gran cagada dijo Urquiza echándose para atrás porque ya se había concrillado para grisiar a pelota era rápido para pensar en nombres el bebé gruñó y mostró las encías no me jodas dijo ahora sentado sobre la alfombra del cuartel apoyado con los codos tras la espalda ¿es en serio? lo era el bebé se aferró al borde de su pantalón no tenía dientes pero sí fuertes mandíbulas Teo le puso la suela de la bota que le venía grande en la cara para apartarlo el pequeñín se soltó pero volvió por más esta vez pechizcó pantalón y piel hijo de tú gritó Urquiza poniéndose de pie al instante un puntapié bastó para lanzar al zombi lactante hacia una pared pero no para desalentarlo volvió seguida por más a fin de cuentas a esa edad siempre tienen hambre Urquiza sintió más repulsión que la que había sentido antes al enfrentar otros zombis más grandes y fuertes se subió a la cama queriendo ponerse a salvo pero nada de eso el bebé se aferró al cobertor y comenzó a treparlo no me jodas Urquiza aprovechó para quitarse las botas que de todos modos no le fueron útiles se preparó como si fuera un luchador de la extinta triple A abriendo las piernas y los brazos para recibir a su contrincante que en este caso no medía ni 80 centímetros el enano trepó al fin gruñendo Urquiza comenzó a dar salto sobre la cama como si quisiera confundirlo cuando en realidad el bebé apenas podía ir en línea recta Urquiza comprendió que no era buena idea enfrentar al monstruito en calcetines así que brincó a la alfombra de nueva cuenta fue un momento brillante en el que consiguió saltar por encima del mini zombie y caer del otro lado de la cama preciosos segundos a los que tuvo al bebé de espaldas lo tomó de una piernita y un par de vueltas en el aire después el berriente chamaco salía disparado por la ventana que de todos modos llevaba abierta desde el mismísimo día Z tres segundos después escuchó en la calle como si en la ciudad hubieran empezado a llover sandías una sandía al menos no me jodas dejó finalmente de Urquiza limpiándose el sudor de la frente decidió no quedarse con la alfedora se miró en el espejo de cuerpo entero que había en el cuarto de un par de marometas sobre la cama prendió su celular un precioso iphone de última generación al que aún le quedaban un 10% de pila y se puso a jugar plantas contra zombies pensó que mala sangre no podía negarle ese favor en la noche recargar la batería de su teléfono y tal vez hasta lo invitará a cenar quien sabe sobre el buró descubrió unos anteojos se los probó eran exactamente de la graudación que requería volvió a echarse sobre la cama revisé como mil casas pero no he dado con las malditas provisiones ensayó en su cabeza de espaldas sobre la cama del blanquísimo endredón aún acolchonado no he dado no he dado no he dado no he dado no he dado